La Guardia Civil, junto con la colaboración de la Policía Local de las Pedroñeras, Cuenca, han imputado a un vecino de la localidad de nacionalidad búlgara y de 22 años, que aparecía en un vídeo subido a una conocida red social conduciendo un vehículo a 240 km por hora. Tras verificar que las imágenes eran accesibles para cualquier usuario de la plataforma, los agentes visionaron el vídeo y comprobaron cómo el turismo en cuestión circulaba de noche por una carretera y que el cuenta kilómetros del coche alcanzaba los 240 km por hora. De la investigación iniciada se averiguó que la carretera por la que circulaba el turismo se trataba de la N301 Madrid-Cartagena, entre los kilómetros 170 al 161 sentido Madrid, así como que la velocidad que marcaba el cuenta kilómetros era real, por lo que el conductor del vehículo cometió un delito contra la seguridad del tráfico. Los agentes de la Guardia Civil, junto con los de la Policía Municipal de Las Pedroñeras, tras identificar al conductor, procedieron a su imputación por un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km por hora la velocidad máxima permitida en vía interurbana y podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. ¡Gracias!